que tal amigos hoy decidimos salir un poco de la rutina de estar en la casa entonces venimos a explorar un poco en la naturaleza entonces ahí los compañeros ya les veo cansados si que tal amigos adiós amigos aquí venimos en una subida y pues aquí carlos me esta jalando con este lazo si ya venimos algo cansados nosotros pero aquí acompáñenos en el video van a ver que es lo que vamos a realizar nosotros y la verdad ya venimos un poquito cansadizos porque solo su vida es lo que estamos haciendo pero ya vamos a llegar en un plan para que puedan descansar las patojas también porque a puro jalones han venido ya no querían venir para arriba así me dijo carlos que ya van a llegar a un plan subida de tres subidas antes ya vamos a llegar vamos a llegar y no pasamos de la subida así que vámonos entonces patojas entonces amigos aquí vamos a seguirle dando el camino porque es un camino interminable entonces ahí pueden ver ustedes los compañeros como van para arriba ahí ya van sufriendo ya van sufriendo ellos pobrecitos yo creo que como casi no salen de la casa entonces ahorita si sienten el el pesor allí de estar caminando aquí en la naturaleza pero aquí pueden ver ustedes amigos que aquí solo subida yo creo que ese plan que estaba diciendo Cindy yo creo que ya lo alucinó ya de tanto cansancio ya está alucinando ahí ahí podemos ver a Jenner que se cayó pobrecito ese niño porque lo empujen lo bueno que yo ya vine a cachar algo aquí para descansar un rato cabal está caído este pino aquí yo creo que ya tiene ratitos que está aquí porque ya está seco le voy a decir al Marvin que me ayude y lo van a llevar entre dos ya no quiero nada según Carlos es Hulk por ese se quiere llevar el pino aquí Hulk y Hercules van a llevar el pino este pino no sé quién lo votó digo yo este pino se cayó solo lo cortaron por que le sacan el ocote para para quitar fuego si aquellos dos compañeros hay uno que es Hulk y el otro es Hercules entonces yo soy Sansón ahí ustedes solo hacen el favor de alzarme y yo lo llevo entonces amigos aquí seguimos mostrándoles a ustedes pura naturaleza aquí seguimos con el recorrido entonces les vamos a enseñar por qué ese pino se cayó o por qué lo votaron entonces ustedes quédense síguenos viendo que ahí les vamos a explicar a ver como le hicieron a este pino que lo sacaron todo el ocote hasta votarlo yo creo que las personas aquí hicieron un buen billete atrás del ocote hasta votaron el pino y ya no apareció porque el que está allá con Marvin ese es el otro que está tirado ahí es que yo me pongo a pensar que ese pino se cayó por sacarle tanto ocote porque hay personas que van en el campo por acá pues entonces dicen no llevamos ocote en el camino hay vamos sacando entonces poco a poco fue que lo sacaron bastante para llegar para llegar a ese punto que se cayó el árbol entonces pueden ver ustedes que allí ese puro machete fue que le cortaron al pobre árbol entonces ahí pueden observar ustedes que todavía hay un poco de ocote ahí se ve como es que anteriormente le sacaron todo pero ahorita todo aquí todo allí ahí tiene todavía que rojo que está aquí iban a apuntar fuego ya sacaron un buen pedazo ya viste el puro ocote tu lo quieres cargar solo así oye 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 mira rojo está el lujo de ocote por eso que las personas lo llevaron también y pueden ver ustedes como se ve el ocote de estrellas naranjas rojita amarilla ese es el buen ocote ese es lo que se utiliza aquí es lo que utilizan las familias en martinecas a diario para juntar sus fuego acá me dijo que me voy a cortar un pedazo y el pedazo me cortaste ah pero con una chispa con eso ya prende el fuego también el ocote es medio casero también ahí está por el mar y ese lacón un buen pedazo un buen ocote y mira todavía parece miel ah que rico por eso es que la gente si lo llevaba porque es buen ocote para juntar el fuego agarra rápidamente el mar lo dejó pelado ahí ahora la gente va a ver que hay un ocote cuando mire de ver ya no va a estar el pino jajaja 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 y aquí hay otro entonces amigos seguimos con el recorrido vamos para arriba dejamos el ocote allí en paz un poquito ah aquí hay otro árbol creo que estamos cortando con el machete jajaja esto ya van para botarlo también para adentro como quedó el otro pero aquí el ocote es muy importante con eso funciona como gasolina rápido agarra el fuego para prender y ponerse uno a cocinar mira tengo todo el ocote que saque en el pino un buen ocote marvin saco calidad de ocote entonces ahí este pino también ya lo quieren botar yo creo que ya la mitad ya lo cortaron no sé si aquí había uno anteriormente o ese es el mismo pero ya lo botaron entonces ahí pueden observar ustedes como se ve la trementina entonces al saber que hay trementina entonces es como uno se da cuenta que hay ocote entonces se hace ocote el palo porque pueden ver ustedes que por acá pasan muchos incendios entonces está quemado entonces al quemarse el pino empieza a hacerse ocote entonces amigos acompáñenos siguenos acompañando en el recorrido de la de los que estamos haciendo el día de hoy aquí recorriendo la naturaleza aquí buscando mira esta planta es lo que se utilizaba antes bueno yo creo que algunos lo utilizan todavía para hacer escobas pues nosotros cuando estábamos en la escuela nos pedían creo que cada ocho que buscáramos una nos escoba de este palo pues ahí está también como no te van a pedir cada ocho si como se gasta toda la semana cada cada antes siempre era así como también comúnmente las escuelas antes tenía tierra entonces los corredores habían que mantenerlo limpio entonces este es un palo muy macizo para recoger lo que es la basura de la escuela también es para recoger lo que son las hojas también porque está duro el barejón y se jala calidad amigos entonces pueden observar ustedes que aquí estamos en medio de unos pinos ahí pueden ver ustedes ahí que chileros se ve pura naturaleza ahí están los pinos que estamos grabando ahorita esos pinos calidad ahí pueden ver ustedes son pinos de chicos pequeños hay hay grandes variedad aquí hay de todo de todo un poco allí hay montes también el pequeño camino si pueden observar ustedes ya casi no se mira entonces por acá entonces amigos aquí seguimos con el recorrido y por fin vamos llegando en el plancito que Cindy tanto anhelaba hace ratos pero por fin llegamos entonces los compañeros ahora ya se dispusieron a descansar ahí porque el camino estuvo duro aquí disfrutando pero igual estuvo cansadito si así es entonces antes de realizar la actividad que nos trajo aquí en la naturaleza verdad entonces vamos aquí a echar una refacción con el grupo porque como ya ya nos cansamos no digo yo que ya se cansaron porque yo también ya me cansé vamos a echar una refacción aquí esta es la refacción un día pero antes antes aquí hay un gusanito de la naturaleza que me quiere acompañar a comer entonces saquen su refacción pues yo saquen su refacción basura yo puedo sacar aquí con sabra porque bueno como como saben aquí el chapín su refacción me va a hacer unas golosinas de de esa marca Diana dijo y eso con torte chapín y lo que igual consumimos aquí siempre para la refacción las gaseosas aquí no tenemos nada de licor porque vienen los niños entonces vamos a a tomar una pepsi ahí que que no no es tan saludado pero no cae mal de vez en cuando también así como dicen no es malo pero tomarlo así adecuadamente lo bueno que aquí las aves me pasó la gaseosa entonces es que decir que solo es para mí todo es todo sin golosina pero creo que se aguanta tomar uno así no ay no no verdad no yo digo que no 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 pero digamos tomas un vasito y después otro vasito así se iba si yo dije si yo dije si lo hace jajaja que le miraba a Carlos vicioso a la pepsi igual el barber también lo haría no yo no aquí aquí quien quiere gaseosa o solo quiere el vaso jajaja yo solo el vaso quiero a mía me dio hambre jajaja nosotros ya empezamos y el tengo aquí yo creo que él es el que se le va a quedar la mayor parte porque ahí está ni a la mitad no llegó él ya está pidiendo ya pero yo ya él es el que está tomando anteriormente y ahorita porque él en su espalda trae una gaseosa jajaja en el camino se está jajaja salud compañeros jajaja jajaja eso le das así alcalde y alcalde ah la verdad que alegría que me están dando otro jajaja doble de ración me están dando dije yo jajaja jajaja vamos a desfaccionar estas golosinas pasamos a mi manita y ya y estamos este es torte con barbacoas y me costó muy caro me costó un quetzal jajaja jajaja las golosinas ya no traen lo que traían antes que venían llenos hoy más caros y menos producto que me acuerdo me acuerdo antes que que una manita así pero de este tamaño valía veinticinco centavos y eran deliciosos y era bastante lleno pero ahorita a mi lo que me gusta de las golosinas son las manitas manitas con limón jajaja es mi favorito calidad cambio yo le entro a cualquier golosina media vez que no sea picante allí ya lo ando comiendo voy a ver esa chuchería jajaja no 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 no